Ella nunca piensa, siempre vuela, no ha perdido su inocencia, pero no le quedan medias. A ella le gusta vestir de smoking, vaqueros mampus. Seguimos al aire. Agradecemos este espacio al doctor Alejandro Bartoletti con su estudio de abogados, asuntos penales, civiles y laborales. Cualquier tipo de consulta atiende en Lastra y Belgrano y tiene su teléfono 2241440806. Así que bueno, agradecemos a Alejandro Bartoletti, estudio de abogados. Y también agradecemos a Costanzo Hermanos SRL en Chascomús, kilómetro 121-500. ¿Algún otro agradecimiento? No, no, solo a los oyentes que me están mandando mensajes, que están escuchando. Muchos escucharon a Eugenia, que la conocen, que la quieren y que les gusta escucharla por la radio. Así que pide que el próximo programa vuelva a salir, Eugenia. Vamos a ver si quieren. Muy bien, y ahora llegó el momento de hablar de la fibromialgia. Esta enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico de origen desconocido, acompañado de sensación de fatiga y otros síntomas y tejido fibroso, ligamentos, tendones. Y para hablar sobre la fibromialgia tenemos comunicación con Miriam, de la Fundación de Fibromialgia Argentina Dante Mainieri. Muy buenas noches, Miriam. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? Un placer escucharte en la radio. Gracias a ustedes. Siempre nos dan espacio. Así es, así es. Ya hemos estado entrevistándote en otra radio, así que bueno, para mí es un placer traerte acá, a esta nueva casa donde estamos con mi compañera Soledad. Hola, Miriam, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Miriam, es un tema que tenía ahí como pendiente para tratar. Cada día en Chascomún me encuentro con más mujeres, todavía no me he cruzado con hombres, pero sí con mujeres que me dicen que están padeciendo la fibromialgia y están probando todo tipo de tratamientos y siempre trato de contarles un poquito el trabajo que venís haciendo con tu fundación. Sí. Este, siempre les recuerdo en su momento la cantidad de donación de medicamentos que hicimos para el hospital de Chascomún de parte de ustedes y bueno, para mí hoy que vos puedas contarle un poquito a la audiencia de nuestro Chascomún querido es importantísimo. Así que te dejo que libremente le cuentes un poquito a la audiencia. Bueno, gracias a Dios. Bueno, gracias por las palabras primero. Pero gracias a Dios, por lo menos te encontrás con gente que sabe lo que es la fibromialgia. Decís que te encontrás con gente que te dice, tengo. Hace unos años ya ni siquiera sabíamos lo que era escuchar esa palabra. Hoy por lo menos la gente está un poco más familiarizada ya un poco con el término. Si bien hay mucha desinformación, muchísima, pero no solamente acá en la Argentina, en todas partes del mundo. Yo terminé de hacer el Congreso Panamericano hace unos días y lo que se hablaba es que en todos los países pasa lo mismo. Hay mucha desinformación, hay poca capacitación de los médicos, se tarda en lograr un diagnóstico. O sea, hay que trabajar mucho como para difundir, capacitar y también investigar a ver si se hace la cura. Sí, 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 es lo que todas las que padecemos esto estamos esperando hace rato. Y ya que estás, te interrumpo para decir también que la desinformación llega muchas veces a los familiares de los que padecemos la fibromialgia. ¿Y cómo les decimos qué es lo que tenemos? Y, a ver, es muy difícil que... Yo siempre lo digo, o sea, es muy difícil. Si no te cree tu familia, ¿cómo vamos a hacer que nos crea la sociedad? ¿Es cierto? Sí. Yo el ejemplo que les pongo muy lejos de lo que es la realidad, pero como para que tengan una idea. Si vos tenés una gripe demasiado fuerte, si tenés 40 grados de fiebre, no vas a tener ganas ni de levantarte, ni de cocinar, ni de salir a trabajar, ni de llevar a los chicos al colegio, ni nada. Y nadie te va a discutir que tenés una gripe. Porque, bueno, nosotros no tenemos gripe, tenemos un estado como si fuera una gripe, pero sí nos descreen porque estamos levantadas, porque vamos a trabajar, porque vamos a llevar a los chicos al colegio, porque hacemos las cosas de la casa con mucho esfuerzo, con mucho... poniendo mucha fuerza de voluntad. Pero, a ver, el cuerpo no nos da. No nos da. No nos da. Bien se le ha llamado también a la fibromialgia, alguna que otra vez por ahí, como una invalidez invisible. Es como una... es una invalidez invisible. Yo siempre muestro por ahí a mis hijos, más que nada, me dicen, ma, te duele, y ma, esto es la fibromialgia, y hay una foto por ahí que circula a veces por las redes, que muestra un cuerpo todo lleno de moretones. Y dicen, bueno, por ahí, al ver esa imagen, eso es, claro, es lo que no se ve, pero está del lado de adentro. Claro. Es un dolor que tenemos continuamente crónico. Y muchas veces, por ahí a los familiares, que tenemos cerca, dicen, ¿qué te pasa? Y estoy con dolor. El clima, el clima nos... La uya, el frío, el calor. El frío de golpe. El calor de golpe. Entonces es, uno quiere decir, bueno, hoy no hago lo que iba a hacer, lo hago mañana, que quizás el tiempo me ayuda y me siento un poco mejor, y termino con eso que tenía que hacer. Sí, lo que pasa es que también uno se tiene... Mirá que te lo dije, ¿no? Alguien que todavía no aprendió. Uno tiene que aprender a decir, hasta acá llegué. Yo me exijo, me exijo, me exijo, y después termino en la cama, mal, porque es así, o sea, a uno le cuesta ver que no es la misma de hace unos años. O sea, yo hace casi cinco años que lo tengo. Y me cuesta todavía asimilar que no soy la misma, que no puedo hacer las mismas cosas de antes. Y también eso te provoca angustia, te provoca una cierta frustración. Entonces te arriesgas más, te esforzás más, y bueno, lo único que haces es terminar en la cama, con más medicación y sin poder moverte, y obviamente esos días sin poder trabajar ni hacer nada, porque no podemos ni siquiera levantar para ir al baño. Exactamente. Te hago una consulta, Miriam. Yo en realidad desconocía esta enfermedad, la conocí a través de Carla, mi compañera. El diagnóstico, o sea, porque por ahí uno puede llegar a confundir, cuando hablamos de dolor o de rigidez y demás, pueden ser varios tipos de tipología que producen esos síntomas. El diagnóstico, ¿cómo te dan el diagnóstico? ¿Qué estudios tenés que hacerte para que te digan que tenés piromachia? ¿Qué estudios? Bueno, lamentablemente no se refleja en ningún estudio. Ajá. Ni en estudios de resonancia magnética, ni en tomografías computadas, ni por más alta complejidad que sea, tampoco en análisis clínicos, tampoco en una ecografía, en un ecodopla, no sale nada. Te sale todo normal. Por eso la llaman de enfermedad invisible. Pero ¿qué pasa? Esos estudios siempre hay que hacerlos porque es una especie de... Descarte. Descarte. Claro. De descarte de otro tipo de enfermedades. O sea, para descartar una atriti, para descartar un lupus, para descartar otro tipo que tienen síntomas similares. Parecidos, claro. Pero te dan variaciones en los estudios. Bueno, nosotros nos dan todos los estudios bien. Entonces la llaman la enfermedad invisible, la enfermedad fantasma. ¿Por qué? Porque no se refleja en ningún lado, pero no te podés levantar. O sea, ¿cuáles son los síntomas clásicos? Los dolores en los 18 puntos del cuerpo. ¿Qué serían? Ahora mucha gente va a decir, ay, a ver, yo tengo mi nomeancia. Porque, claro, digamos, como si uno se pusiera la mano en la garganta, abajo los dos puntos de la garganta. Sí. Arriba del pecho, dos otros dos. Sí. A la nuca, tenés los otros dos puntos. Haciendo un trapecio, cuatro puntos más. Arriba de la cola, que uno dice menor el ciático. Bueno, arriba de la cola, son los dos puntos de la fibromialgia. La cadera, dos puntos más de la fibromialgia. Los codos y las rodillas. Entonces te ataca todo el cuerpo. Claro. ¿Esto? Y todo lo que te duele. Claro. ¿Y qué profesión? O sea, ¿hay un médico clínico, hay especialistas? Reumatólogos. Reumatólogos. Es una enfermedad netamente reumatológica. ¿Y el tratamiento? Debe ser multidisciplinario. ¿Por qué? Porque nos ataca mucho la parte del sueño. Ajá. Y también los trastornos ansiosos depresivos. Claro. Entonces, tiene que estar mínimamente un tratamiento de fibromialgia. Tiene que ser reumatológico, psiquiátrico y psicológico. Mínimamente. Mínimamente. ¿Con esos tres? Con esos tres podemos afastar. ¿Podemos afastar? Después tenemos que ponerle... Sumarle a un fisiatra. Claro. Sumarle a un fisiatra. No quita, porque también en la alimentación hay un montón de alimentos que son inflamatorios. Por supuesto. Que adjudican el dolor. O sea, los cinco serían los ideales. Lo que pasa es que, bueno, también el costo del tratamiento no es barato. Porque no podés estar yendo a los cinco especialistas todos los meses. Entonces, bueno, quien no va al fisiatra, aunque sea que vaya una vez para que le indique los ejercicios. Y si no, intenten caminar, aunque sea, como yo digo, empiecen por una vereda, si no pueden más. Una vereda, dos veredas, tres veredas, de a poquito hasta llegar a una cuadra. Otra semana, otra... Así completar la vuelta a manzana. Porque no todos pueden ir a un gimnasio, pueden hacerse masajes descontracturantes. Bueno, es toda una serie de tratamientos que hay que hacer para mejorar la calidad de vida. Y es costoso. ¿Y es algo crónico? Es algo crónico, hasta ahora incurable. ¿Está incluido en el plan médico obligatorio? No. ¿De las obras sociales? No. Bueno, hemos tenido, gracias a Dios, después de dos años de estar luchando con el proyecto de la senadora Fenner, que fue representado por ella en el 2016... No, 2015. Recién en el 30 de noviembre del año pasado, a las 0013 minutos, nos dieron media sanción del Senado para incluirla dentro del plan médico obligatorio. Que eso es un gran avance, porque ya los médicos no podrían decir, no existe la fibromialgia. Porque si bien tiene un código de clasificación internacional otorgado por la OMS, está declarada como entidad desde 1992, no está dentro del programa médico obligatorio, por ejemplo, de la Argentina. Entonces hay muchos médicos que dicen, no, 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 no es una enfermedad, no, la desconocemos. Anda el psiquiatra, anda el médico, pero nada. Entonces, bueno, si entraría dentro del plan médico obligatorio, ya no tendríamos que luchar con esa... Claro, ya el camino estaba despejado. Claro. Exactamente. Claro. Ahora siguen diputados el camino. Así que lo esperamos lograr la sanción desmitida. Claro que queda. Bien. Bueno, Miriam, estás con el cierre de campaña. Estamos con el cierre de campaña. Bien. Fibromialgia de Conocela, la verdad que fue un éxito. Estuvo en 84 países, en 26 idiomas, y hemos logrado unirnos, 130 instituciones, fundaciones, asociaciones, federaciones, grupos de pacientes, páginas, webs, blogs, del mundo, bajo este lema. Así que vamos a hacer el video final, donde todos vamos a pedir lo mismo, digamos, entre todas las placas que se van a difundir en el video, junto con todos los logos, vamos a decir que todos juntos pedimos el reconocimiento social, digamos, en la investigación, la capacitación médica, como para que esto realmente sea reconocido. Bien. ¿Cuándo es la fecha, Miriam? ¿La fecha no la tenemos? El 11 de mayo. 11 de mayo. Bien. El día de la fibromialgia es el 12. El 12. Es la idea de viralizarlo el día 12. Bien, bien. Vamos a estar colaborando con eso entonces. Gracias. Para ir redondeando, me piden por tiempos de la radio que vaya redondeando la nota. Fundación Dante Mainieri, Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri, cuenta con especialistas para atención a los que padecemos fibromialgia. El número de teléfono es 011-4503-4254. Tienen blog, tienen Facebook, están en las redes continuamente subiendo información sobre tratamiento, sobre investigación. Están con este tema de la campaña Reconocela a través del mundo. Y, bueno, no queda más que invitar a todos los que nos están escuchando y conocen la fibromialgia sobre capacitaciones que también brindás continuamente. Sí. Para que, bueno, para que tratemos de que esto se haga más reconocido y... Y más visible. Y más visible, exactamente. Así que, bueno, un placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por difundirlo y por ayudarnos a que cada día podamos llegar a más gente. Y un beso grande a mi querido Chascomun. Bueno, bueno, Miriam, gracias de parte de nosotras, de parte de ella del programa. Y yo también te quiero agradecer por esta lucha que hace emprendido hace años y está logrando buenos resultados. Así que no me aflojes y ojalá nos veamos el 11. Voy a hacer lo imposible por estar ahí acompañándote. Y, bueno, las puertas de todas están abiertas. Dios quiera. Sí. Un beso grande. Otro para vos. Un saludo grande a todos los que viven en Chascomun, que, bueno, ya pronto por ahí lo iremos a visitar. Cuando guste. Muchas gracias. Un beso. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande.